Y por la última vez que se me ha ocurrido, estoy segura que aquí hoy se ha costado. Yo hubiera podido ser una prima dona, pero me casé. Leopold quiere hacer de mí una puta y no lo va a conseguir nunca. ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Fingir que disfruto. Hasta que él se corra y luego hacérmelo por ahí. ¿Sola? ¿En cualquier parte? No. Por saber, por saber qué siento con todo eso ahí, colgando entre las piernas. Ahora me toca a mí. Me lo vais a hacer como yo diga, cuando yo diga y donde yo quiera. Me hubiera gustado tanto estudiar. El otro día en Bogdá estuvo chupándome, me chupó los pezones, pues una hora. Estuvo chupándome una hora. Sí, sí. Solo verlo en la base. Pues qué maravilla, ¿no? Además, me voy sola con Boila. Sola. Me encanta eso de irme sola. Gracias a Dios, Leopold no puede venir por lo de cumpleaños de su padre. Menos mal. Seguro que a Leopold se le ocurre hacer una tontería. En la cama nueva y Boila no se va a escuchar y no me gustaría nada. Nada. Ellos pueden salir, hacer lo que quieran escoger. Nosotras no. Nosotras tenemos que estar descadenadas. Pero a mí no me encadena nadie y no tengo miedo. Y además, las mujeres cuando decimos, nadie nos va a parar. Me hubiera gustado tanto estudiar. Estudiar. Si quiero. Sí. No. 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 No.